Solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me poneas Te metiste complejamente en mi vida Hoy en un momento que no estés pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como lo queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti ¡Gracias! ¡Gracias! Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no estés pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos